Estoy bien, estoy contento, el auto anduvo bien desde el principio en Barcelona Ya cuando hicimos la free practice anduvimos bien, estábamos firmes Habíamos mejorado con respecto al test, algunos ítems que teníamos para trabajar Más que nada con la última curva nueva, muy rápida, con muchos baches Perdíamos bastante tiempo ahí, pudimos mejorar eso bastante Y nada, trabajó bien el equipo en el tiempo que tuvimos entre el test y la carrera Y la verdad que teníamos un auto bueno, consistente En los long runs siempre habíamos andado rápido, pero bueno, nos gustó un poco en la quali Y logramos tener esa velocidad para pelear No sé si por la pole, por el segundo lugar seguro El Campos este fin de semana iba muy rápido Y nada, si bien intenté todo lo que pude, no pude alcanzarlo No podía meterme en el RS por muy poquito Y después ya, con el aire sucio de ese segundo, nueve décima ya se complicaba Pero bueno, contento con el fin de Fue positivo, muchos puntos Buen chute de confianza para mí, para el equipo Y bueno, para seguir trabajando Que vienen carreras muy importantes también ¿Qué punto es el que marcás, no? El chute de confianza, ¿no? Ese aporte de confianza que no sé si lo habías perdido después de Australia Pero por lo menos si se te ve ahora sonreír nuevamente Estar más animado para lo que se viene ¿Sirve mucho esta racha de resultados entre Mónaco y Barcelona, Frank? Sí, ya en Mónaco, yo estaba contento en Mónaco Porque había hecho una buena quali Mi vuelta había estado muy al límite, muy cerca de las paredes Sentí como que había maximizado lo que tenía Si bien el auto no estaba para pelear la pole, claramente Quedé a tres décimas de la pole en mi grupo Después en el grupo 2 mejoró la pista Y capaz fue un poco desparejo, ¿no? Porque si juntabas los dos grupos yo hubiera quedado quinto en la quali Y al final quedé octavo porque los dos grupos que se juntaron El segundo fue bastante más lento Pero bueno, fue una buena quali de mi parte Yo sentí que hice lo mejor que podía Que maximicé el auto que tenía Y por eso estuve contento Fue un buen fin de semana para mí Sume puntos en las dos carreras Pude avanzar en las dos carreras también Al igual que en Barcelona Así que fueron dos fines de semana positivos Como te dije Leo, venían Capaz empezamos la temporada no tan bien Y creo que ahora en estos últimos dos fines de semana Fue cuando empezó realmente nuestro año Y nada, esperemos seguir por este camino Quedan muchas carreras Creo que viene una noticia que no se va No se modifica el campeonato Por la cancelación No se va a recuperar la fecha que perdimos en Imola Que para mí no es tan buena Además en Imola era una pista que había estado muy fuerte en el test Que quería Y tenía ganas de correr Porque teníamos Nada, estábamos Nos veíamos como para tener un buen resultado ahí también Pero nada, una lástima perder esa carrera Porque son puntos que capaz Podríamos haber recuperado en la punta también Pero bueno, son cosas que pasan Todavía quedan cinco carreras Y muchos puntos por repartir Fran, empezaste a correr Como lo habías dicho En la última nota que habíamos hecho Anterior creo que a Monaco también Esto de empezar a sacar puntos Y de no jugarte A tirarte en cualquier lado Sino a pensar mejor las maniobras A ver cuándo Si arriesgabas y cuándo no Te fue saliendo todo bien En Monaco cuando pasé Fue porque vi un punto claro Como que no era muy arriesgado Y si bien es muy difícil pasar en Monaco Fue un adelantamiento Que no fue tan al límite del contacto Por suerte Entonces fue más que nada por eso Que vi un momento claro para un sobrepaso Y lo hice Barcelona También estuve esperando Esperando, esperando Y cuando había una oportunidad clara Era cuando Cuando pasaba Y me lo preparaba muy bien Me lo preparaba muy bien Saliendo la recta rápido Haciendo rápido el mismo sector Para tratar de correr La menos cantidad de arriesgo posible Saliendo a la recta larga con DRS Si bien perdía mucha cara en la última curva Después El sobrepaso Si iba más rápido Era relativamente Sin arriesgarlo Podía ser Digamos Y eso fue lo que hice En la carrera 2 Cuando vi que Bernard Estaba tan agresivo En la primera vuelta Traté de ir por afuera en la 5 Casi me choca Entró todo bloqueado Y tuve que Dejar de doblar Porque eso había pasado Y nada Después dije Ok Lo trato de pasar en la recta Se veía que se iba a caer Porque venía empujando mucho Venía pasareando mucho Y lo pasé con DRS en la recta Sin correr ningún tipo de riesgo Después con Marty Igual intenté todo en la carrera O sea Di el 100% No había nada más No había más goma No había más nada Así que Con eso también me fui conforme Lamentablemente Había un equipo Que estaba Bastante más fuerte que nosotros Y no me dejó No me permitió eso Pelear por la victoria Pero conforme con el código ¿Cuánto tiene que ver Equipo español Piloto español En Barcelona Y también El caso tuyo Que vos también has sido Campeón de la Fórmula 4 español Y conoces el circuito bien Como para Explicar un poco El resultado de este Y también analizar Lo que se puede Venir de ahora en adelante Yo creo Leo que Barcelona Es una de las pistas Que más conocen Todos los pilotos Es una pista en la que Siempre hacen test Porque en invierno es Digamos España El lugar que está Mejor en cuanto a temperatura Mejor en cuanto a clima En el resto de Europa Está lloviendo casi siempre O hacen temperaturas muy bajas Para Para poder trabajar bien En las gomas y demás Entonces Todos los pilotos Donde más giran Es en pistas Como Barcelona Valencia Y todos la conocen bien Además tuvimos dos días de test Acá antes de la carrera Los 30 pilotos Y eso capaz Te deja un poco más Satisfecho todavía Porque si ves La performance Que tuvimos Es que estamos Yendo en la dirección Correcta Todos los equipos Trabajaron acá Durante dos días Todos los equipos Trataron de afinar El auto Trataron de Exprimir lo máximo Que pudieron Y dentro de esos 30 autos Estimos segundos Entonces Es positivo Si bien Mostra otro Igual Donde mejor va Es en los circuitos Que tienen Más curvas rápidas Y largas Que capaz Se caracteriza Un poco más Como Barcelona Y en las curvas De media velocidad Porque tiene Bastante estabilidad De entrada El auto Comparado con Capaz el resto Y es una pista Que le caía bien El MP Supuestamente Así que Hay que ver Cómo seguimos Pero tiene buena pinta ¿No? De cómo fue este fin de semana Fuimos bastante fuertes Unos fuertes en la cual Y también Que capaz Estaba costando En buena Cuando vimos No tan adelante Y creo que Nada Un mundito Para seguir trabajando